Reina Campos Rojas, una mujer trabajadora originaria de Ashokopan, platica cómo es que su mamá sacó adelante a sus seis hermanos y a ella a través de la elaboración y venta de tamales de cominos. Mi mamá de eso nos ha criado vendiendo tamales, mi mamá de eso nos sacó adelante, somos siete hermanos. Reina Campos, desde los 10 años, se ha involucrado en la elaboración y venta de los tamales de cominos, o también conocidos como tamales tontos. Diariamente preparan alrededor de 100 tamales para salir a venderlos al centro de Atlixco. De hecho yo estoy vendiendo desde la edad de 10 años, sí yo los hago, yo los preparo y todo, yo soy la que los traigo a vender. Uno de los principales ingredientes que utilizan para su elaboración es el jitomate totalmente crudo, chile guajillo, cominos y un poco de sal. La experiencia ha hecho que con mayor facilidad los preparen, tardándose alrededor de tres horas en la preparación de 100 tamales. Pues para uno que ya tiene experiencia durante tantos años, ya no se nos hace difícil, mucho tres horas ya están los tamales. También el tiempo ha acreditado estos ricos tamales, ya que en ocasiones llegan a pedirle en grandes cantidades. Actualmente los precios de estos tamales se encuentran en 15 pesos sin carne y 18 pesos con carne. Por último, Reina Campos hace una invitación a visitarla y consumir sus tamales con el mejor sazón, siendo este el trabajo que elabora día a día para sacar adelante a su familia. Pues que vengan aquí en la calle La Tres Sur y La Campi a comer los tamales de cominos. Para Contextos Noticias, Janet Lamazzi.